Hello, hello. Estamos de regreso y no sé si se nota, pero estoy exhausta. Y estamos en París. Mañana regresamos a Houston y estoy tratando de organizar las maletas otra vez porque lo que hice para irnos al pueblito donde estábamos, Alp Dew, compacté todo en dos maletas en lugar de tres. Porque en el tren, fuimos en tren y, o sea, en carro y tren, no importa el peso. Vine con tres maletas porque en el avión se importa el peso. Entonces, sí, en eso hemos estado. Acabamos de comer. El regreso fue súper caótico. Hubo demasiado tráfico, entonces nos iba a tomar una hora del pueblito a la estación del tren. Nos tomó dos horas. Entonces nos tocó cancelar el ticket que habíamos comprado originalmente. Por suerte había un tren que salía después. Salimos más tarde, entonces ya nos retrasamos una hora. Y después el tren itself se retrasó dos horas más. Entonces llegamos acá a París a las 10 de la noche en lugar de las 7 de la noche. Para esto no habíamos ni siquiera desayunado. Habíamos tomado solamente un café porque pensábamos que íbamos a tener tiempo para comer en el pueblito. Se nos hizo una hora tarde, no pudimos. Y después en el tren no había comida. Entonces, bueno, llegamos directamente a pedir servicio del hotel. Y nos trajeron, o sea, nos comimos así desesperados del hambre. Imagínense, ya son aquí las, creo que van a ser las 11 de la noche y no habíamos desayunado. Lo único que nos tomamos fue un café. Entonces estábamos como que desesperados. Y ahorita Hernán se metió a bañar. Yo también me voy a bañar en un ratito. Y estamos listos para regresar a la casita. Estábamos hablando con mis suegros que están cuidando a Dwight. Y Dwight está demasiado grande. O sea, pero gigante. No lo van a reconocer, les juro. Ah, otra cosa que me pasó es de que los vlogs diarios se fueron a la miércoles. Porque en el pueblito donde estábamos era imposible subir los clips. Pagamos por internet y teníamos internet en el celular. Pero yo tengo que subir los clips a Dropbox para que el editor pueda descargarlos y editarlos. Imposible. Ponía a subir con el wifi que pagamos. Me salía tres días. Tres días se iban a demorar el clip. Y yo de que, ok, de ahí comenzamos a hacer como que tether del teléfono. Y se subieron algunos clips, pero no se pudo subir todo. Entonces fue un desastre. Así que dije, bueno, ni modo. Mi intento fue fallo. Y nada. Entonces ahí fue donde terminaron los vlogs. Pero sí, ya estamos en París, como les digo. La pasamos increíble. Fue una experiencia que se la recomiendo incluso a gente que no le gusta el tipo de música que fuimos a escuchar, que es EDM, como que música electrónica. Hernán es súper fan de este tipo de música. Desde que lo conozco le encanta. Y por eso es de que yo sabía que uno de los sueños de él era ir a estos festivales. El más grande se llama Tomorrowland, por si no saben. El más grande es en Bélgica. ¿Creo que me dijo en Bélgica? Y va como... ni siquiera sé cuántas personas. Y este se supone que era un tercio del tamaño. O sea, es más chiquito porque es un buen pueblito en Francia. Y es... también puedes esquiar. Entonces por eso es de que me animé. Porque yo dije, bueno, me gusta esquiar. Podemos ir a esquiar. Y de ahí el concierto y tal. Y la verdad estuvo increíble. La experiencia es increíble de todo. O sea, desde los conciertos que incluso, como les digo yo, no es de que soy fan de la música, pero estuvo espectacular. El show, los montajes, los juegos pirotécnicos, las luces, la comida increíble, la gente súper nice. Conocimos a gente de todo el mundo. O sea, en serio, loquísimo, loquísimo. Es algo de que me alegro que vinimos. La pasamos increíble. Pero sí es súper cansado. Porque, claro, pasas como que esquiando durante el día. Y de ahí en la noche vas al concierto. Y los conciertos duran como hasta las 2 de la mañana. Entonces un día nos quedamos hasta las 2 de la mañana. Y el resto de día solamente íbamos como que a ver los DJs que se presentaban, que le gustaba a Hernán. Y de ahí regresábamos. Y aún así, cansadísimo. Entonces, este... Bueno, eso fue como que el resumen rapidito. Pero las vistas espectaculares. Espectaculares. O sea, Europa yo creo que se caracteriza por eso. Si quieren, les puedo hacer como un video más como que, no sé, platicándoles todas las diferencias. Porque ahora nos damos cuenta por qué esquiar es mucho más caro en Estados Unidos. Sí, acá es mucho más barato. Pero tiene sus cositas, ¿no? Entonces... Ay, tengo que sacar ropa interior. Me estoy acordando de que todas las cosas que tengo que hacer. Mañana salimos temprano. Salimos como... ¿Qué? A las 6 de la mañana tendremos que salir de aquí del hotel. Entonces, ya nos tenemos que acostar a dormir. Vamos a dormir como unas 5 horas. Y ya de ahí nos toca pararnos otra vez. Bueno, no estoy pensando como que muy straight. Estoy cansada. Pero dije, si no comienza ahorita. Y otra cosa, que nunca hay luz. No hay luz. Solo son las luces de las... De las lámparas. Ah, y en Europa tampoco hay cama king. No hay cama grande. Entonces, unen dos twins. En el hotel en Francia también fue igual. Pero aquí se ve la división. En el otro hotel estaba todo cubierto con una sola manta. Y cuando nos acostamos, nos dimos cuenta que había un hueco en la mitad. Y bueno, aquí ando. Viendo cómo distribuyo el peso. Esa ya está. Ya la pesamos. It's good to go. ¿Cuánto tiempo nos tomó llegar del hotel que quedaba? ¿Cuatro minutos? No hay horas. Pero no hay fila. Entonces, estamos bien. Ya me regañaron por no firmar mi pasaporte. ¿El tuyo está firmado? Nunca me habían reclamado. La señora tiene mi mismo carry-on. Pero miren lo sucio que se puso. Mi pobre. Sorti. Sorti. Hicimos un upgrade para poder ir durmiendo. ¿Qué tanto? Hernán me quiere cerrar la ventana y yo no la dejo. ¿No? ¿Qué coño de madre? Tenemos una... ¿Quieres? ¿Qué? Hay un motón por ahí para cerrar, ¿sabes? Tenemos un iPad. Que no sé para qué coño se utiliza esto. Sí. ¡Oh! Tengo un espejito. ¿Una agüita? Son buenísimas, ¿verdad? Dame una. ¿Y esto cómo se extenderá para...? Yo sé que esto se hace cama. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Aquí? No te vayas a ver. No te vayas a ver. No te vayas a ver. Imagínate, te quemas. Esto no estaba caliente. Ah, sí. El mío estaba hirviendo. Al mío le salía humo. Le dieron un juguito de naranja. ¿Pudiste conectar tu...? No sé cómo esto se va a hacer cama, pero se va a hacer cama. Pero hay un botón. ¿Será que ya lo puedo hacer? No. El señor de al lado mío ya está acostado. Aparte, para despegar, uno nunca puede despegar acostado. Ah, nos dieron un... Nos dieron una bolsita con cositas. Medias, cepillo de dientes. No, güey. ¿Dónde? No, no, no. Para despegar. Para aterrizar. Ah. Estamos listos para despegar. Y miren, podemos ver el avión ahí. Nueve horas de vuelo. Nueve, bueno, diez casi. Nos dieron el menú para escoger la comida. Pasamos por Nueva York. Planta. Llegará yo ahí. ¿A dónde? I-A-H. Oh. Qué claro, ¿no? Subimos todo a Estados Unidos. Sí. En lugar de ir recto. ¿Por qué no podremos ir recto? Pero no me acuerdo ahorita, ¿eh? Porque pasamos por el burbundet for me in a triangle. Bye, mamá. Ahora voy a comer. Ya comencé. Estoy viendo la peli. ¿Qué tal? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? El main dish. Huele de límite. Ya estamos llegando. Perdón. Diez minutos. Y yo me puse a jugar Tetris. Y Hernán no está viendo cómo baja el avión. Ya bajan las tantas. Yo todavía no veo la pista. ¿Tú ves la pista? ¿Tú ves la pista? Miren quién está aquí. Miren lo grande que está. Miren lo grande que estoy. ¿Cómo te juegas, eh? Miren lo grande que estoy. Ay, ya necesito un corte de pelo. Ya no me ven mis ojos. Ya no me ven mis ojos. Baby, comenzó como loco a dar vueltas. Sí. Como que creo que, o sea, se estaba acordando de la casa. Claro, de su casa. Esta es tu casa, White. Lo otro es de tu abuelo. Coño, y nosotros andamos todo esto aquí sucio. Aparentemente, al menos de que se haya metido alguien a comer. Yo dormí casi todo el viaje y ahorita me acaba de agarrar una como, como un bajón. Que literalmente quiero abrir las maletas, encontrar las cosas para bañarnos y acostarnos a dormir. Ay, 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 con este culo, con este culo que está muy grande. Ya no te reconozco. Uy, fuimos directo a verlo a él primero. A recogerlo de la casa de mis suegros. Y de ahí ya nos vinimos para la casa. Pero miren lo gigante que está. O sea, no. Vi. ¿Cómo que hiciste tanto en una Shimano? ¿Cómo? ¡Caba! Vamos a ver, corre otra vez. Como loco. Ay, ay. Rompieron la maleta de Hernán. La agarraron literalmente con un cuchillo, creo. Y que saca. Y que pareciera que hubieran hecho de palo. Que es salvaje. Creo que no la pudieron abrir y querían ver como que lo que estaba adentro. Y la rompieron. Es una platillo ahí. Esto es vitamina C. Entonces no sé si habrá como hacer como un reclamo. Porque son maletas caras. ¿Qué la di yo tener que volver a comprar la maleta? Porque aparte la dañaron como donde está el seguro. Entonces. No sé. Alexa, open space, lights on. Babe, todo se despegó en el... Yo no sé cómo no se prendió la alarma. En el baño se cayó el cuadro. De milagro no se rompió el... ¿Cuadro? El cuadro gigante que tenía en el de aquí. Babe. O sea, que la casa tembló. Muy bien. O sea. Ah. Con lo que cayó la tormenta. Eso. Miren. Mis pelos. Miren cómo la rompieron. Miren. O sea, literalmente la rajaron aquí. Ahí está. Open space, lights on. Oh, la podemos mandar a coser. No. Bueno. No sé qué pasó. No, la vieron. Eso pareciera que le metieron un cuchillazo. Ya. Y obviamente la abrieron. Pero... Bueno. Ay. ¿Qué te hambre? Él tiene que cenar. Sí. Hay que darle de comer. Está muy grande. El 26 tenemos esta cita con el vet. A ver si le puedo ya llevar a cortar el pelo porque creo que ya le hace falta. ¿Qué te haces? Yo mando un correo a ver y después me tomo el pastillero. Me baño y a dormir. Ok. Estamos en el veterinario y ha crecido. Bueno, subió de peso que es normal. 1.6 libras. Uy, qué gordito, mi bebé. ¿Quién es este gordito? Hoy le van a poner otra ronda de vacunas y todavía tiene cinco semanas hasta que pueda ser sociable con otros perritos y llevarlo a que lo bañen porque ya está medio loquito. El pelo ya le toca cortarle, pero ningún groomer lo acepta si es que no tiene toda la ronda de vacunas. Entonces, todavía nos toca vernos un poquito locos por algún tiempo. Ay, mi cochinito. Recién comió, entonces está todo sucio. Todo sucio. Sí, bebé. It's okay. Ya, ya, ya. Sí, lloró en una. Le pusieron dos hoy. Pero se portó muy bien, ¿verdad? Le dan quesito y en el segundo se le acabó el quesito y ahí fue donde lloró. Pero, good boy. Good boy, mi chiquito. Mi chiquito valiente. Mi chiquito valiente, ¿verdad? Le están haciendo una prueba de las orejas porque creen que tiene una infección en la orejita, ¿verdad? Esa mamá quizá te hizo eso. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Un poquito más. ¿Qué estás haciendo? Ya viene. Alexa, open space lights on. Hello. Han pasado como dos días desde que regresamos de viaje y ha sido un caos. Este, no. A mí me pegó el jet lag horrible. Horrible. No he podido dormir. Me he sentido súper mal. Me despierto como que en la noche cada dos horas. Terrible. Entonces, he estado como que tratando de ponerme al día porque igual ya tengo que comenzar a trabajar. Entonces, tengo varias como que emails, marcas escribiéndome colaboraciones que tengo que entregar y yo de que literalmente, o sea, no me puedo ni parar. Estoy como media perdida todavía. Estoy como media perdida todavía. Tanto así de que les comento porque por aquí ahorita les tengo tantas cosas que comentarles. Pero bueno, que hoy me fui a hacer las uñas para poder filmar unas campañas que tengo para que, no sé, no me gusta que salgan las uñas así como, saben, feas. Y me desmayé en el lugar donde me hice las uñas. Asusté a todo el mundo, las pobres, o sea, y literalmente como que me desmayé, o sea, me comencé a sentir mal. Dicen que me puse así súper pálida, me desmayé y de ahí me desperté, me hicieron como, me desperté con ellas haciéndome leer el alcohol. Y después me sentí normal y yo de que no entiendo, o sea, no entiendo qué me pasó y no, no estoy embarazada. Todas ellas me dicen que no será que estás embarazada, las chicas que trabajan en el salón y yo de que es imposible porque literalmente estoy en mi periodo. O sea, ya sé, sorry to TMI, pero no, o sea, y justamente me dio este, durante el viaje, o sea, cuando estábamos en el viaje y en Nuevo México también me pasó lo mismo. Y se me adelantó un par de días porque no me debió haber llegado al periodo, pero creo que yo como que con el viaje, no sé si el cambio de horario, lo que sea, como que se me adelantó el periodo. Pero bueno, entonces, ay, miren, lo quiere salir, pero en cambio ahora no es de que quiere salir y está como mal acostumbrando, o sea, que quiere salir solamente a jugar. Que no está mal, o sea, pero cuando quiere salir a jugar cada 15 minutos. Vamos, Dway, vente, vamos, ven, vamos. Ahí sí hay un problema porque no podemos estar como que abriéndole cada 15 minutos. Y quiere salir solamente a jugar, o sea, estar acá afuera. Entonces, bueno. Pero sí, ajá, entonces me desmayé. Y como les digo, 15 minutos después me sentía ya súper bien. Entonces yo creo que es como que lo que no he dormido bien porque literalmente no he podido dormir estas noches. Entonces duermo como unas dos horas y de ahí paso toda la noche desvelada. Yo creo que es eso, porque de comer he estado comiendo de hecho más de lo normal porque, no sé, como que regresé con mucha hambre. Y en el viaje comemos bastante. O sea, cuando viajamos comemos que si tres o cuatro veces al día demasiado. En cambio acá, cuando estamos acá en la casa, es como ustedes saben, yo como unas dos veces al día. O sea, como que en la mañana no desayuno, no me gusta desayunar. Me hago mi cafecito, tal, de ahí tengo mi lunch y de ahí la cena. Entonces, de hecho, he estado comiendo más de lo normal. Así que sabía que la comida no era. Pero bueno, yo ahorita ya me siento perfecta. O sea, me siento bien, no me volví a dar mareo ni nada. Así que yo me imagino que fue por lo que no he dormido, no he descansado. Y me ha tocado trabajar. Entonces, durante el día no es de que puedo dormir. O sea, me toca estar trabajando, a ponerme al día. Todavía ni siquiera termino de lavar la ropa. Entonces, creo que, y tengo que estar pendiente de él porque en nuestro patio aquí hay muchas cosas que no, o sea, no creo que sea un patio como para perritos. Bien, él lo que quiere es jugar. Él no quiere hacer nada. Mírenlo, mírenlo jugando con un cono. Dwight. Anda a hacer pipí. Bueno, el patio siento que no está adaptado para perritos. Así que queremos limpiar este fin de semana a ver si limpiamos todas como que las malas hierbas. Hernán mató el hongo que, ¿se acuerdan que les había comentado? Pero igual no lo dejamos que se acerque ahí. Entonces, siempre tengo que estar como que pendiente qué es lo que está haciendo. Y todo quiere morder, todo quiere meterse a la boca. Entonces, lo que queremos hacer es como que adecuarle un área aquí para él. Queremos comprar turf y ponerle como una cerquita. Sí, ya sé. O sea, nosotros quitamos el césped de aquí, pero no nos imaginamos que íbamos a tener otro perro. Y no queremos volver a poner césped porque eventualmente queremos hacer una piscina aquí. Entonces, gastar dinero para poner césped o turf y de ahí quitarlo para poner la piscina, como que no tiene sentido. Entonces, vamos a ver si adecuamos esta parte de acá atrás para que él pueda tener un área donde jugar y andar. Y que estemos nosotros más que nada tranquilos porque si no, tengo que estar súper pendiente que no se vaya a comer plantas que no son. O sea, hay ciertas plantas que ellos no pueden comer porque se pueden enfermar. Y más como le está todo el cachorrito, hay que tener cuidado. Hoy, como vieron, le pusieron la otra ronda de vacunas. Entonces, estoy un poco también estresada porque la última vez terminó en emergencias cuando le pusieron la vacuna. Aunque no tenía nada que ver con la vacuna, pero igual como que estoy un poco estresada. Pero se ve bien, está tranquilo, juguetón, comiendo. Así que no creo que haya problema. Bueno, me puse un parche de la pepita, de las pepas, porque no sé por qué creí que era buena idea aplastarme una pepita que me va a salir. ¿Saben cómo cuando se siente? O sea, tú te haces así, te sientes que te va a salir una pepita, pero no hay nada. Así estaba acá. Y yo dije, voy a aplastar a ver si es que sale algo. Más me hice daño en la cara y no salió nada. Entonces, por eso me puse este parche. Pero bueno, ya van a ser creo que las 5 de la tarde y medio terminé de responder lo que tenía que hacer. Organizar mi horario para ver cuándo puedo filmar, cuándo puedo editar, cuándo puedo enviar las campañas que tengo que venientes. Y ahorita dije, voy a salir un ratito con Dwight y me voy a poner a arreglar el resto de cosas que todavía adentro está hecho un desastre. Entonces, bueno, ese es el update Dwight. Le encantan los conos y eso también me da miedo que se coma. Ahora tengo miedo a todo, o sea, estoy traumada con este pobre, con este pedito. Oye, deja de comer lo que no tienes que comer. Y ya le toca cortarle el pelo, ya el pelo está largo, entonces casi que no se le ven los ojos, miren. Pero como todavía no lo puedo llevar a que le corten el pelo. ¡Ay, mamuy! ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi bebé maquillado que todo se quiere meter a la boca? Todo se quiere meter a la boca. No, no, no vas a morder. No me muerdas. ¡Auchy! Estas cosas, yo no creo que sea bueno que se ande comiendo esto. ¡No! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver cómo me va. Estaba filmando unas cosas para Blossom que ahorita les muestro de unas cositas que traje de Europa que están hermosas. Me quiero quedar con todo, pero no, no es el punto. Pero creo que vamos a hacer un live, entonces les dejo saber. Pero Dwight, hoy que fuimos al veterinario le encontraron una, tiene como una infección de oído. Y me dicen que no es nada así como para alarmarse ni nada y que de hecho los perros chiquitos que tienen muchos pelitos en la oreja es bastante común que tengan, que tengan esa infección. Entonces le voy a limpiar, me demandaron estas cosas, una solución y un como antibiótico. Y le hice sweet potato. Entonces le voy a poner aquí para que él esté lamiendo mientras le limpio. Vamos a ver cómo me va. El pobre no sale de una para meterse a otra, pero Hernán me dice de que el perro, el perrito de ellos, el que tenían de la familia, que es muy parecido a Dwight, le pasaba lo mismo que tenía esas como infección. Entonces me dice como que eso es normal, no es nada muy alarmante. Así que vamos a ver si es que me deja hacerle. Ah, ya va. No sé si es que esto era una vez al... Oh, once daily. Ok, este no. Este ya lo hicieron en el veterinario hoy. Este es el que me toca ponerle, twice a day. Every 12 hours, sí. Entonces miren, aquí tengo el sweet potato. Si no, que él es medio alborotado. O sea, le tengo... Tú dale, tú come, tú come. No me veas a mí. Babe, come see him. Ok. Coño, ya mismo se acaba la papa y yo no me pongo. Le tengo que poner el antibiótico. Ah, por eso sí. Mira lo desesperado comiéndose la papa. Ay, pero no me deja. No, 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 no. Si quieres comer la papa me tienes que dejarte poner esto. No te hagas de loco. Ey, come la papa. Te mueve. Qué flotón que es. Acaba de comer. Come la papa, tú. Ya, 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 ya. Ya. Le encanta El sweet potato Ah, no Mira, mira, ahí se cayó en el piso 15 minutos para ponerle un No copo Y le hice suficiente para toda la semana A ver que diestamos ¿Será que le congelo? No sé cuánto querrá comer Pero le encanta esto de snack Entonces hice varios Les voy a mostrar rapidito Lo que traje de Blossom Porque está todo aquí afuera Y ya voy a guardar en sus cajitas respectivas Creo que el live Lo vamos a hacer el 18 18 de abril Así que si algo de esto les gusta Marquen sus calendarios Porque no hay mucho Miren estas bellezas Estos amo Me encanta el detalle Y viene con su estuchecito Tenemos también estos aretes Hermosos Estos hoops Que son una belleza Tiene la La C El logo de Chanel Y todo viene con sus cajitas Y demás Estos card holders Que de hecho yo tengo uno así Me ha durado como No sé cuántos años Los tengo desde mi graduación De la universidad Entonces Demasiado tiempo Duran demasiado Y a mí me encanta Que son así chiquitos Son súper prácticos Y este que es de Lamskin Que es como El nuevo diseño Velu tiene este en verde Es también hermoso Tenemos estos hoops Dior También hay una Como un Wrap Wrap Que se puede utilizar Como topsito Card holders Y bueno Déjenme Creo que quiere salir el señor ¿Quiere salir usted? ¿Ah? Toca la campana Toca la campanita Vamos a ver si quiere salir Esto es una de las cosas Que odio de viajar Todo esto es ropa limpia Hoy ni siquiera tendí la cama Porque comencé a doblar la ropa Y a ponerla aquí Para guardarla toda De un solo Y obviamente no lo hice Durante todo el día Solamente seguí Acumula, acumula, acumula La ropa Y ahorita que nos toca dormir Ya me toca guardar todo Y es lo último Que quiero hacer Pero Esto está vacío Lavamos absolutamente todo Y este señor Anda por aquí Buscando relajo ¿Qué andas buscando Dwight? Le encanta comerse los zapatos Deja Mira, mira, mira Es un destructor Es un perrito destructor Deja mis almohadas Les juro que no No sé ¿Qué me pasó en este viaje? Me siento tan cansada O sea Durante el día Pasó todo el día Cansada Y en la noche No puedo dormir ¿Cuándo será que se me va a pasar? Y miren Las pepas Que me están saliendo Literalmente En el viaje No me salió nada Y ahorita Que regresé a la casa Saben de que le había quitado Ya no lo escucho ¿Qué haces? Le pusimos un collarcito Con una campanita Y me habían dicho De que Leí en los comentarios De que Eso le hace daño A los oídos Y que lo aturde Entonces se la quité Dije ¿Cómo que será? Pero hoy Le pregunté al Betty Y le digo Como que mira Eso Este Los Agarro una vuelta Eso le puede hacer daño Lo aturde Y me dice Nada que ver Los perritos Me dice Son Los animalitos Son súper inteligentes Si a él le molestaría Me dice Limitaría su movimiento Porque él se daría cuenta De que cuando se está moviendo Suena Entonces Se dejaría de mover tanto Me dice Se deja de mover Y yo de que No Por ahí anda sonando Con todo lado Me dice Por eso Porque él más bien Lo ve como un juego O sea Él lo que quiere Cuando se le está Como que O rascando O moviendo Es porque Él está buscando Cómo jugar Con eso No es de que No está comprobado Ni tiene nada que ver Con que le vaya a hacer daño Lo aturda O tal Me dice Como que para nada O sea Eso No es así Y yo de que Ok Igual Ahorita lo tengo Sin eso Pues Pero la razón Por la que La tiene Es porque Hernán lo pisó Como es tan chiquito Bueno Hace un par de semanas Ahorita ya está Un poquito más grande Pero como Cuando estaba tan chiquito Este Se había metido A la oficina de él Y como no lo escuchó Lo pisó Y cuando lloró Se dio cuenta Entonces Por eso Le pusimos Ese collarcito Pero sí No sé Por si les interesa O por si Piensan lo mismo O pregúntenle A sus veterinarios Porque cada quien Puede ponerle a su perrito Lo que quiera Pero sí me quedó la duda Porque dije Puede que sí Pero dice que a ellos No les molesta Para nada Este está loco O sea en serio Dwight está loco Oye No me botaras la cámara Dwight por favor Les juro que si tuviera Otro cuarto Me fuera a dormir A otro cuarto Por no guardar esto Tengo una pereza Deja mi zapato Oye Este le encanta Le encantan Los de caucho No Bueno Porque es mi chancla Te dejo Oye 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 Logré guardar la ropa Y no puedo más Me voy a lavar los dientes Lavar la cara Y chao Este malcriado se acaba de hacer pipí En el cuarto Me hice pipí Y acabo de salir Acabé de salir Acabé de salir No hice pipí Entré y me hice pipí Maquillaron Estamos todavía aprendiendo ¿Verdad? Ay, ay Aparte me dio hipo Soy una calamidad Estos últimos vlogs Soy una calamidad Y Lo Admito Bueno Me despido Y nos vemos mañana Di bye Dwight Bye Dios mío Usted ya necesita un nuevo año Usted necesita un nuevo año Chico Bye Admito Chico 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 Abol